¿Qué es la victoria? La victoria dominicana. Les decía que desde que inicié los primeros trabajos de reportería que hice, fueron sobre las cárceles. Y había lo mismo. Cuchillos, drogas, bueno, de todo. Lo mismo que uno se pregunta, ¿cómo es que entra? Que eso no entra solo. Miren ese título. Militares asumen control de la victoria para ocupar posibles armas y sustancias controladas. Dice que la Procuraduría General de la República informó que unidades militares del Ministerio de la Defensa asumieron el control de manera momentánea de la Penitenciaría Nacional de la Victoria como parte de una amplia operación de requisa que busca localizar y ocupar posibles armas de fuego y blancas dentro del recinto carcelario. De acuerdo a la Procuraduría, la medida busca fortalecer la seguridad interna del recinto para garantizar la integridad física de miles de personas privadas de libertad que podrían verse expuestas a situaciones de violencia como sucedió recientemente en un enfrentamiento entre grupos registrados allí. Estamos haciendo esta requisa para llevar tranquilidad a los miembros, digo, a los miembros de miles de hogares que tienen algún pariente en la victoria y esperan que su familiar pueda cumplir con la pena que se le ha impuesto y regresar con su integridad física intacta a su casa. Miembros del ejército se apostaron, como ustedes ven allí, en las principales vías de ingresos a la cárcel de la Victoria prohibiendo la entrada y salida de personas, algunos de ellos que van a hacer negocios. Dice la prensa, esto llama la atención, esto es una chulería, que paradójicamente sin ser día de visita, porque los días de visita a la cárcel son el miércoles y el domingo, pues había un grupo de personas que estaban tratando, que fueron a visitar gente, lo cual dice claramente que ese negocio también es un negocio, también es un negocio ver, o sea, dejar entrar gente en el tiempo que no debe ser, porque qué hacen esa gente ahí si hoy no es miércoles ni tampoco domingo. Hay un videito por ahí, director, sin audio, para que, de cómo estaba perfecto hoy la situación en las vías de acceso de la Victoria. Esa era la situación y ya muchos de los que habían ido a hacer su negocio, a visitar en el día en que no se visita, pues ya se habían marchado. Pero, militarizada la Victoria, yo espero que no pase lo mismo, que ahorita presentan las armas, los cuchillos, los celulares, las drogas, y entonces vuelve a lo mismo, porque hasta donde yo sé no hay nadie preso ni destituido ni nada por esas cosas que entran solas, que las llevan los pajaritos allí, porque es una cárcel, es una cárcel, y cómo es que entran. Entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo es que se habla, y 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 se habla de eso, y no se, se machaca lo mismo, yo les voy a poner un video del coronel José Rafael de los Santos. Ese coronel estuvo en la victoria y llegó, que él era el papáupa de la matica, y que iba a resolver eso. Hace un año, un año, hay que saber dónde está ese coronel, porque miren lo que él dice. Para que ustedes vean. Colóquenme. Aquí, yo soy el coronel José Rafael de los Santos, nuevo comandante de esta penitenciaría nacional de la victoria. Aquí, ustedes son los privados de libertad, y nosotros somos la autoridad. Aquí, por las razones de que ustedes estén, lamentablemente, están. Ahora, el hombre más bueno que ustedes pueden ver, conocer, soy yo. Pero el único hombre, que les rompa los huevos adentro, soy yo. Estoy hablando claro. Entonces, miren qué tal. Todo este personal que está aquí, es un personal, en su gran mayoría, nuevo. Pero tienen experiencia en cárcelos todos. Entonces, ¿qué es lo único que yo le voy a pedir a ustedes? Vamos a llevarnos como hermanos. El preso que quiera ir a mi oficina, o lo que sea, solamente tienen que hablar con el supervisor. Yo lo escucho. Trato de solucionar cualquier tipo de problema. Ahora, que el que me hace una avería, yo vengo de la escuela del coronel Díaz Pérez. El coronel Díaz Pérez era comandante de aquí, que hacía una requisa, que encontraba un cuchillo, te sacaba para allá afuera, y ya tú sabes lo que te hacía, ¿verdad? Yo soy de esa misma escuela. Aquí se acabó el relajo que hay, el libertinaje que hay. Aquí, ustedes son los privados de libertad. Ustedes no son igual que yo, que puedo poner una pistola, ¿verdad? Es el oficial de cómo andan, con un palo. ¿Verdad? Lo único que yo quiero, el que tenga. Óyame bien lo que le voy a decir a todos. Óyame bien lo que le voy a decir a todos. El que tenga, óyame bien, antes de yo hacer una requisa. El que tenga su cuchillo, su lengua en mí, su autoridad en la final, yo le voy a agradecer. Óyame bien. Que mañana, mañana, a las 10 de la mañana, todo eso está tirado en este piso. ¿Ustedes saben por qué? Cuando usted tenga un enemigo, que usted entiende que su vida tenga contra usted, acudan a nosotros. Acudan a nosotros, que aquí no hay padrote. El único padrote que hay aquí ahora mismo, ¿ustedes saben quién es? Yo. El único padrote que hay aquí ahora en esta cárcel soy yo. ¿Estamos claros? Sí. Aquí, jefecito de que de grupo, que yo soy el probó, el probó el primero que le doy lo sumido. ¡Ay! ¡Un aplauso! Óyame bien, le estoy hablando claro. No es hora de poner el contabuño. Le estoy hablando claro. ¡Bájese! 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 Bájese! ¡Bájese! Entonces, entonces, óyame, óyame bien. ¡Bájese! ¡Bájese! Óyame bien, óyame bien lo que le voy a decir. el que me hiera un preso, aunque sea con un corta uñas, que se prepare recuerden que yo vengo en son de paz en son de paz traten ustedes que esa paz se mantenga pero ustedes pueden tener la seguridad que un dedo que me le corten a un preso se va a ver con esta cara se va a ver con el nuevo probó estamos claro aplausos quiero que sepan algo si aquí hay algún probó ahora óigame bien si aquí hay algún probó aquí, en lo que está aquí óigame bien queda destituido de su cargo queda destituido de su cargo hay un nuevo probó aquí, ya ustedes saben quién es, ¿verdad? hay un nuevo probó les voy a decir mi historial nací en Villa Consuelo y me escribí en Cristo Rey todo eso que ustedes ven ahí son partidas cuando yo era civil de calle en la discoteca en el Partido Tigre y que me partieran a mí siendo civil o sea, es para que ustedes sepan ustedes no van a trabajar con un pop no van a trabajar con un guaguaguá se lo estoy diciendo mañana a las 10 de la mañana todo lo que se llama óigame bien óigame bien óigame bien no, el que no quiere escuchar que no escuche porque cuando yo me tiro hace la requisa el cuchillo, el machete, el lenguemime como le digo ahorita lo estoy repitiendo tírenlo aquí yo voy a tener unos oficiales aquí mañana para que ustedes sin retaliación de ningún tipo que los tiran aquí eso va eso viene ahora la seguridad estamos hablando óigame bien estamos hablando de la seguridad silencio óigame bien óigame bien te voy a repetir de nuevo eso mañana a las 10 de la mañana ¿dónde está ese coronel? en estos días mataron 3 e hirieron 9 con pistolas cuchillos y de todo ahí pero además siguen vendiendo drogas de todos en la victoria ¿y qué fue lo que le pasó a ese coronel? entonces hay cosas como que no cambian ahora que tenemos la victoria ustedes vieron los videos literalmente militarizada porque eso no son policías son miembros del ejército nacional que ustedes están viendo ahí que tienen la cárcel militarizada y que van a y que se va a hacer una requisa nueva cualquiera cualquiera pensaría que después de lo que dijo ese ese coronel un año después de él haber dicho eso no íbamos a a estar haciendo eso ustedes ven ahí pues así andan las cosas y son de las de las situaciones que uno ve como que no cambian son de esas cosas que en la república dominicana uno ve como que no cambian ve como que no cambia el transporte ve como que no cambian la las la los comportamientos de animales de la gente manejando las cárceles los funcionarios que siempre intentan robar no sé la verdad da mucha pena eso no se vayan que cuando regresemos viene algo que les interesa a todos supongo